Hay una noticia también de último minuto A las 10 y 36 de la mañana presentó su renuncia a la bancada de peruanos por el cambio Alberto de Belaúnde de Cárdenas tal como lo había comprometido La misiva está dirigida al boceo alterno Juan Cheput Y lo que dice en resumen es que el indulto otorgado Desde naturaleza política y no humanitaria Y que se está ignorando el mandato recibido por los ciudadanos en las urnas Y se está yendo en contra de compromisos internacionales A favor de la justicia y la defensa de los derechos humanos Agrega Alberto de Belaúnde que en reiteradas oportunidades durante las últimas dos semanas El ejecutivo nos indicó a los integrantes de la bancada Que un eventual indulto a Alberto Fujimori No sería fruto de una denunciación política Y no formaba parte de las conversaciones que se tenían Para impedir la inconstitucional vacancia presidencial En ningún momento se nos informó que ya se había presentado una solicitud Por parte del reo Y que esta venía siendo procesada con inusitada rapidez Entre otras cosas Se fue uno Y se van a ir pasar